Bienvenidos al barrio, puro malandro en to'l vecindario Me voy de aquí porque lo quiero, yo aquí me quedo, yo soy del guero Solo ya veces se embola, con puro loco que carga pistolas Mi vida y claro que me gusta, listo para darles un problema que no busca Ahora sé que llegué protegiendo mi zona, damos lona a la persona que ande de mamona Aquí en el vecindario es lo que rifa del diario, que masones y chingazos al cantar del pichigayo Y no nos basta, seguimos bien en este jale pues el barrio me enseñó Que nunca debo clavarme, siempre alerta a lo que pasa alrededor Que nunca te confíes mijo porque está cabrón Tú soy bien cabrón, esta situación, todos sabemos que lo tuyo es pura actuación Esta oración es para mi nación, de mexicanos marihuanos del barrio Nunca los vamos cuando nos juntamos, no te acerques Porque está afuera de mis manos cuando se viene la muerte Mantenga la fe, no lo dejes a la suerte, porque puedes ser víctima de un cuete Bienvenidos al Mario, puro malandro en to'l vecindario Me voy de aquí porque lo quiero, yo aquí me quedo, yo soy del guero Solo llave se hace en bola, con puro loco que carga pistola Mi vida y claro que me gusta, listo para darles un problema que no busca What's up homies, bienvenidos a mi bloque donde gente tiene miedo caminar por la noche Y es peor por el día, somos bien malandros, no hablamos con la puta policía Ya llegó Pegaso, Slow G y el Elías, la patra está caliente pero somos sangre fría como pincha reptil No te pases tú de verga, vas a sentir el vici Me la paso yo fumando, escuchando trappercie We smoke all day, homie, take it easy Quiero una jaina bien buena, bien sleazy Bala me bonito, mami, también jiki Les six por tu vado, igual que easy e Long Beach, Chapala y el GPP Working hard every day, we chasing the money With the underground cake, like Kim C and Bumpy Bienvenidos al barrio, puro malandro en to'l vecindario Me voy de aquí porque no quiero, yo aquí me quedo, yo soy delguero Solo a veces hacen bola, con puro loco que carga pistola Mi vida y claro que me gusta, listo para darles un problema que no busca Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias.